que a partir del lunes 31 de mayo vuelven las actividades no esenciales en el horario de 6 a 19 y la circulación será entre las 6 y las 20 horas como ocurría en líneas generales hasta el 21 de mayo pasado pero como esto seguirá ocasionando dificultades hemos tomado decisiones de implementar un nuevo paquete de medidas económicas para aquellas actividades que se ven comprometidas por estas restricciones las nuevas medidas alcanzan a beneficios en las tarifas de energía eléctrica medidas fiscales en materia de ingresos brutos y de sellos y también habrá una asistencia económica para estos sectores en educación desde el próximo lunes 31 de marzo vuelven las clases presenciales en los niveles inicial, primario y especial en todo el territorio provincial como estaba establecido hasta el 21 de mayo pasado en el nivel secundario las clases presenciales volverán en aquellas localidades que no superan los 30 mil habitantes en el mismo formato también que estaban establecidos hasta el 21 de mayo pasado y en aquellas localidades en las cuales se superan los 30 mil habitantes o que conforman un conglomerado urbano las clases continuarán en formato virtual no tenemos duda que la pandemia y estas restricciones que se implementan afectan a la economía en general por eso desde el gobierno de la provincia de Córdoba y por decisión de nuestro gobernador Juan Esquialetti hemos aportado ya 2.600 millones de pesos hasta esta etapa y en esta nueva etapa que estamos encarando a partir de este momento vamos a aportar otros 600 millones de pesos para concretar estas ayudas y acompañar a los sectores más afectados agradecerles a todos por su presencia muchas gracias y que tengamos vuestras gracias